Ya tengo a mi lado el primer invitado y es el doctor Ángel Luis, quien es el subdirector de Epidemiología, Ángel Luis Ramírez. Bienvenido, gracias doctor por estar. Siempre nos trae informaciones muchas veces de la situación epidemiológica, pero esta vez vamos a hablar de algo más positivo. Vamos a conocer de esta vacuna que llega para así que nuestros niños estén más inmunizados. Sí, buenas tardes al año y al resto de los televidentes. Bueno, sí decirte que en esta ocasión venimos a hablar de una campaña de vacunación que comienza a partir del próximo lunes 9 de septiembre contra el neumococo. Decirte primero que el neumococo es una de las enfermedades que ha sido añorada por los pediatras y muchos médicos de nuestro sistema. Decirte que es el causante de más del 90% de la llamada neumonía de la comunidad en los niños recién nacidos. Una bacteria. Una bacteria, sí. Pero además decirte que en nuestro país en los estudios que se han realizado se ha aislado también el neumococo en más del 50% de los casos de meningitis bacterial y por lo tanto tiene un impacto muy positivo en cuanto a la control de estas enfermedades. Ya hablándote de la vacuna, sí decirte que esta primera campaña que se va a comenzar sería los niños que nacieron desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del presente año se vacunarán en 3 dosis que sería con un intervalo de 2 meses entre la primera dosis y 7 meses a partir de la segunda dosis que sería 2 meses, 4 meses y 11 meses de nacidos los niños. También se vacunarán los niños nacidos en julio a partir de que comiencen a cumplir los 2 meses de edad en este mes de septiembre. Ya por lo que usted me dice, es una vacuna inyectable. Es una vacuna inyectable. Es completamente inocua. Siempre según la descripción de los estudios que se han hecho de las reacciones adversas no se diferencia del resto de la vacuna, puede provocar dolores, enrojecimiento en la zona de inyección, tal vez fiebre o febrícola en el niño pero no son reacciones adversas graves, son comunes a otras vacunas. Sí, porque los padres ahora dicen, bueno, pero mi niño está recién nacido, que riesgos puede haber, pero no hay ningún riesgo. ¿Esta vacuna tiene un componente nacional y foráneo o es puramente extraño? Bueno, esta primera que se va a aplicar es completamente cubana. Es otro logro más de la bioenergía cubana producida en Cuba y que lleva muchos años de investigación para su introducción en el país. ¿Cuál es la marca o el nombre de la vacuna? El nombre de la vacuna es Neumosil. 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 Decirte que, bueno, se puede aplicar, no tiene ningún problema en aplicarla con otras vacunas dentro del grupo de edad que se va a aplicar. Por ejemplo, generalmente los niños de 2 y 4 meses se le aplica la vacuna Everpenta. No hay ninguna interferencia entre estas dos vacunas, se pueden aplicar las dos vacunas siempre que se apliquen en sitios diferentes y con algunas jeringuillas diferentes, por supuesto. Correcto, así que no hay ningún riesgo. Y tomando todas las medidas de seguridad al momento de la aplicación de la vacuna. Ahora, vamos a hablar un poco más a largo plazo, es decir, ¿qué ventajas tiene para ese niño o niña que nació desde el primero de enero y hasta el 30 de junio de este 2024 para futuro? Es decir, se vacunan ahora, pero el efecto es vitalicio. Para toda la vida. Es para toda la vida. Para toda la vida. Ya te decía, la enfermedad neumocúsica es una de las principales causas de la neumonía de la comunidad, que es una de las causas más graves de la neumonía en los recién nacidos. Pero además de la enfermedad de la meningitis bacteriana que mucha gente conoce que le ha dado y las alteraciones que trae en la calidad de vida de los niños después a posteriori en los años de edad. Y que bueno, esta es una de las vacunas que previene esta enfermedad. Qué bien. Pues entonces a vacunarse todos los sitios de vacunación, ¿cuáles serán, doctor? Bueno, ya la vacuna se ha distribuido para todos los vacunatorios en todas las áreas de salud de la provincia. Lo que sí llamamos a todas las madres que tengan niños en estos grupos de edad, bueno, que acudan a partir de lunes a sus vacunatorios de su polinérgico para aplicar la vacunación. Qué bien, sí, que contamos entonces con la anuencia de la familia porque justamente es para salvar al niño o niña en el futuro de alguna de estas enfermedades que tienen que ver con las bacterias en los pulmones, con la neumonía y con la meningitis, me dijo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces gracias al doctor por traernos esta primicia porque además lleva el reconocimiento también del Instituto Finlay de Vacunas, que es el creador de esta, vamos a repetir el nombre para que se prenda la próxima. Neumosil. Sí, bienvenido Neumosil para los pequeños de uno hace meses, pero hay otro detalle y es que los niños que nacen del 30 de junio para acá, ¿cómo sería? Se vacunarán también a partir de que comiencen a cumplir los dos meses de edad ahora en septiembre, porque los nacidos en julio, a partir de este mes de septiembre que comienzan a cumplir los dos meses, a medida que vayan cumpliendo los meses de edad, bueno, pues ya se pueden ir vacunando. Ahora, por ejemplo, yo tengo un niño que nació en marzo, ese entra por supuesto en la primera ronda, pero mi hermana tiene un niño que nació ahora en agosto, ¿cómo sería en el tiempo? Es decir, si estos que nacieron antes, si van a ser priorizados primero y van a cumplir con todos ellos y después comenzarían con los que cumplen dos meses ahora o al unísono puede suceder? Pueden suceder al unísono, aunque tenemos planificado una primera etapa que se va a llamar ponte al día, que va a ser precisamente eso, todos los niños que nacieron desde enero hasta junio, ponerse al día en el esquema de vacunación y en el esquema de vacunación normal, entonces los comenzarían los niños que nacieron a partir del mes de julio, que son los que cumplen los dos meses de edad. Y bueno, cuando cumplan los 11 meses, pues viene la tercera noche. Viene la tercera noche. Qué bien, muchísimas gracias doctor por llegar con nosotros y esta gran noticia para la salud pública de nuestros niños, además una vacuna que es totalmente gratuita como es nuestra salud pública. Vamos a una pausa, luego estaremos conociendo la cartelera para esta jornada del jueves.